Se ha dicho durante años que la farándula y los Illuminatis tienen estrechos vínculos para el control de las masas. Algunos artistas que han conocido lo que sucede dentro de este medio han intentado levantarse contra este grupo élite, pero no han terminado nada bien. Y al parecer el siguiente actor también intentó hacerlo, finalmente con resultados muy negativos en su vida. Cuando era pequeño vivía con su familia en una caravana y se iba a acostar todas las noches con sus zapatos de claqué. Así los tendría a mano en caso de que sus padres discutiesen durante la noche y podría salir a bailar y hacerles reír. Después de ser rechazado por enésima vez en un pequeño club de Boston, llegó a pensar que nunca podría ganarse la vida siendo un payaso. Anduvo por Canadá en un carrito alquilado y vestido por las calles con un traje amarillo intentando hacer reír a la gente y no lograba conseguirlo. Cinco años más adelante grabaría La Máscara, película que lo lanzaría a la fama vestido con su traje amarillo, hizo reír a millones de personas en todo el mundo. Vendría Más Éxitos como Tontos y Más Tontos, Mentiroso Mentiroso, Ace Ventura de Truman Show, di que sí por mencionar unas cuantas. Como ya dedujeron, les hablo de Jim Carrey. Este fabuloso actor humorista canadiense tuvo sus momentos de gloria, pero lastimosamente su vida y carrera comenzaría a derribarse el día 13 de noviembre de 2014, un día antes del lanzamiento oficial de la película Dos Tontos Más Tontos. Jim Carrey fue invitado especial al programa de televisión Jimmy Kimmelite de la cadena ABC para promover su más reciente película. Curiosamente, al momento de salir el actor, hizo con sus manos el símbolo Illuminati de la pirámide y dentro de esta figura introducía su lengua en señal de burla por el control que ejerce este poderoso grupo sobre la industria cinematográfica de Hollywood del que muchos actores, presentadores, directores y más personas son conscientes de ello. Cito palabras textuales de aquel segmento de la entrevista. ¿Qué es eso exactamente? Pregunta Jimmy Kimmel. ¿Es la señal de algún juego? Ojo, como si no lo supieras qué es, dice Jim Carrey. ¿No sabes lo que es? ¿Tú Jimmy no sabes? ¿David Lederman tampoco lo sabe? ¿Todos los cómicos y socios del entretenimiento no saben lo que es esto? ¿Qué es eso? Pregunta nuevamente Jimmy Kimmel. Vamos Jimmy, en serio, el tiempo se acaba. La gente está al tanto de todo este tipo de cosas. Estoy aquí esta noche para quitar la tapa, para ser el denunciante. Estoy enfermándome cansado de los secretos y mentiras. Este es el símbolo de los Illuminati. Tú eres parte de esto y esta es la lengua que se burla de todos. Ese es el símbolo de la lengua que de todos se burla. ¿Sabes a qué me refiero? Por años, presentadores de programas de televisión, gente de televisión, gente de series, han sido contratados por el gobierno para que te pierdas del contexto, para distraerte, para hacerte reír, cosas así y hacerte feliz y dócil. Así no sabrás lo que está pasando realmente. Ellos salen y se reúnen en un bosque desnudos, haciendo un círculo y deciden muchas cosas. Luego de aquellas declaraciones sobre los Illuminati en este importante y reconocido programa de televisión de los Estados Unidos, la vida artística y personal de este reconocido actor genio de la comedia se vendría a pique. El 28 de septiembre de 2015, Cationa White, la novia de Jane Carey, extrañamente se suicida y aparece muerta en su departamento por una sobredosis de medicamentos. Cationa dejó dos notas, una con instrucciones indicando que todas sus posesiones debían ser vendidas y el dinero entregado a su familia, y otra en la que pedía perdón a Jane Carey diciendo que no estaba hecha para este mundo. Hundido en la depresión absoluta, desde ese momento el cómico pocas veces se ha dejado ver. La imagen más reciente de Jane Carey fue publicada el 15 de abril del presente año, en donde luce una larga y espesa barba canosa y un acelerado envejecimiento. Así pues, una de las grandes estrellas del humor de Hollywood pasa de repente al anonimato, y estaríamos entonces ante un caso más, en donde se castigan las divulgaciones públicas de sociedades secretas como los Illuminati, quienes se dicen controlan mediante proyectos como el MK Ultra a grandes celebridades con el fin de mantener a la humanidad inmersa en un mundo de ignorancia mediante el entretenimiento masivo. Si el video te gustó, por favor regálame un pulgar arriba y suscríbete al canal si quieres más videos así. Comparte esta información con tus amigos, hay videos nuevos todos los miércoles y domingos. Recuerda que con este tipo de información, UDE despierta un poco más. Gracias por estar aquí y te espero en el próximo video. Hasta pronto.